Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett Packard Company, nada peor que recibir un mensaje cortante, y más cuando no sabes qué responder. Si hay ocasiones en las que ese chico da respuestas de este tipo y no tienes idea de qué decir pero quieres seguir hablando con él, las siguientes opciones pueden ser tu salvación. Ponlas a prueba, y uno, emoji es un emoji y puede ser tu salvación cuando obtienes una respuesta cortante pero no la típica carita sonriente. Puede ser el emoji sacando la lengua, el guiño o todo aquel que destaque que mantienes una actitud estándar y que, no te mueres por obtener su atención, esta respuesta es perfecta para cuando no sabes qué decir pero quieres seguir conversando con esa persona. Además de ser evidente que te vaya a responder, dará pauta para que sigan hablando por mucho tiempo más. Un Splash si quieres seguir con la conversación, esta opción es perfecta. Pero ojo, trata de no dar demasiados detalles ni de escribir mucho, ya que eso podría ser mal interpretado. Si das muchas explicaciones, parecerás demasiado interesada en él y recuerda que una actitud estándar es la clave para que siga manteniendo interés en ti. Muy bien, ojo, si obtuviste una respuesta cortante, tú también puedes hacer lo mismo. No como, venganza, sino por tranquilidad, al final de todo, si existe una conexión real entre ustedes, los mensajes cortantes no serán hirientes. Ambos tendrán la consciencia de que cada uno tiene cosas que hacer y comprenderán que no siempre se puede responder rápidamente. 5. Nada así, así de simple, si él te responde de manera cortante, no le respondas nada. A veces decir nada dice todo, así que si realmente le interesas, volverá a escribirte en algún momento del día. No espere respuestas inmediatas, recuerda que no es necesario que hablen 24 horas los 7 días de la semana. WhatsApp Cómo responder mensajes cortantes Respuestas maduras Conquistar en WhatsApp ¡Gracias! 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 ¡Gracias!